¡Suscríbete al canal! 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 Estos son unos tenis Ah, este también es para Vean estos, como para las Kellys Estos son muy bonitos Son en rosa y traen así como Como un tipo Como lana en esta parte de arriba Muy bonitos Ok, continuamos Ah, vean, estoy viendo que están estos también Vean estos que bonitos Estos los tengo en negro, creo que en rosa no los tengo Pero los tengo en negro, y vean que bonitos están Están súper altos Y en la parte de enfrente tienen como puros corazoncitos Y son así como de tiritas Trenapé de Barbie Estos están súper bonitos Y este lo acabo de ver Vean, vean estos que bonitos también Ay, es que todos están bien bonitos Ya lo dije 20 veces Vean, son así como blancos y son abiertos de acá atrás Como tipo sandalia Son flats Estos son muy bonitos Y me traigo un moñito aquí en adelante Estos me gustaron mucho Nunca había visto estos, este par Se me hacen como muy bonitos Este subiendo que no viene par Vamos a ponerlo acá Este y este tampoco vienen par Pero bueno, esos sí los tengo Así que bueno, no importa Vamos a ponerlos para acá también Todos los que no tienen par ahí Este es de este lado Ahí está A ver, este Este tampoco viene Les digo que hay varios que no vienen Este tampoco viene Pero vean Estos por ejemplo son Vean, estos son de estrellitas Estos son muy bonitos De estos sí los tengo Y este también lo tengo De hecho creo que este lo tengo en azul Creo que en este color no Y este de la rosa Este de hecho es igual a este Y también lo Creo que también lo tengo Creo que lo tengo en rojo Lo tengo en este color Y creo que lo tengo en rojo En rosa no Está muy bonita en rosa A ver Ahí vean estos chiquitos Como para las Kelly's Son este color así como Rosa muy bajito Como pastel Vean que bonitos Y son unos moñitos Estos están preciosos Este no lo veo Bueno, este Va para acá Este tampoco lo veo Vean, es así Se me figuran Estos así como de Como de princesa No sé, como de antes Este es como que el estilo Que se me figura Un anillo Claro que no me queda En el dedo chiquito Sí me queda Un anillo A ver Este Ay sí, este sí viene Vean que bonito es para Annie Están bien chiquitos Y son en amarillo Uy, se me cayó Sí Son patitos para Kelly Estos están lindos Este No viene el otro Es así también como De ballet Pero es alto Pero no viene el otro Ah, estos sí vienen Vean estos Esos que son bonitos Estos Creo que hace mucho Me salieron unos Pero en blanco Y estos están bien bonitos Son en así como Como colores de ¿Qué color sería este? ¿Rosa pastel? No No sé Los veo más como tonalidad Como Como peach Como este Pero No sé qué color es No sé cómo referirme A ese color Vienen estos Que son así de Como de ballet Y es como que traen Como para ponerles Un listón acá abajo Supongo que venía Originalmente con un listón Este también No viene el otro Y vean Este que bonito está Este trae así como brillo acá Pero pues bueno Desgraciadamente no viene el otro Este No, no lo veo tampoco Este es igual a estos Pero no, no viene el otro También va para acá Y este Es como estos A lo mejor Ah, ¿saben qué? Creo que este Y este Sí, estos dos Están igual Ya que los puse todos juntos No sé si alcanzan a ver Pero estos dos son juntos Y estos Este es como otro color Es como más bajito Como más Como Sí, alcanzan a ver Esos dos son los que son pares Este y este Este no Ay, este Este que bonito Lástima que no viene el otro Tampoco Y vean Este es azul Súper alto Inclusive trae plataforma acá Este está genial Pero bueno No viene Este y este ¿Será un par? Sí Creo A ver Ojalá es que vienen Como tres iguales O cuatro Entonces ¿Serán los pares? Sí, vean Vienen varios Vienen dos pares Dos y dos Entonces sí Son así Estos son como de ballet Y estos sí son pares Entonces bueno Vienen dos pares de estos Entonces son igualitos Ahí vean Viene una correnita Súper chiquita Una bandera A ver Este zapato No Es un zapatito de Kelly Pero no viene el otro Este es este Así Vean Estos son como transparentes Pero estos los veo muy grandes Para Kelly No sé para qué muñecas serán Pero vean Vienen estos Y vienen esos Que estoy a punto de agarrar El otro Pero no O sea Uno y uno Pero vean Estos son diferentes O sea Estos son como amarillos Y estos son más como transparentes Están muy bonitos Podría ser que le quedaran a Chelsea Pero a Kelly Se van a ser muy grandes Porque vean La comparación de tamaños Están mucho más grandes Estos que estos Bueno Viene este Que estos sí los tengo Así que bueno Pues no viene aquí Ni modo Pero Hubiera Estaba padre que vinieran Estos también Vean Este Ah Saben que este Y este Son los mismos Lo que pasa es que Como que este Se le cayó el brillo ¿O qué? Porque vean Trae brillo acá adentro Entonces sí Estos son par Lo único que Como que este Se le cayó Este se le cayó el brillo Vean Son igualitos Y sí Pero sí trae brillo En la parte de adentro Y acá arriba un poquito Entonces como que se le cayó el brillo Pero sí Estos son par Entonces bueno Vamos a poner estos juntos Ahí está Estos dos No vienen los pares Vean Es este Es así Como cerrado de arriba Este es así Estos no vienen par Este tampoco viene par Este está bien bonito Vean Este trae brillo Y así Pero bueno No viene Este alto Tampoco viene Este tampoco viene Creo que ya muchos No van a venir Estos flats Sí vienen par Son planos Aquí está otro par Que son estos De ballet En este mismo color Que es Como coral No sé cómo se le dice El color Como peach Ay vean Vean este Qué bonito Esta pantufla Pero no viene Bueno Lástima Ay esos Qué padres Estos sí vienen Ok vean Estos qué bonitos Están Son como tipo Sandalias Hay como puras Como si fueran Como cadenitas Y Vean El tipo de tacón Estos están preciosos Son en dorado Estos sí vienen A ver Ah no 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 son iguales No son iguales Este Es rojo Y este Es como Metálico No se alcancen a ver Pero no No son iguales Wow Pensé que eran iguales Se ven casi idénticos Este sandalias Tampoco viene Este tenis Tampoco viene Este Este de ballet Sí Este amarillo Ah no Pensé que Pero no Vean Es diferente A lo mejor Sí venía Pero no Estos Son altos Así como De plataforma Están padres Ah vean Viene este otro Que es así Como Como esos Pero en rosita Pero pues no viene el par Este tampoco viene el par Vean la pantufla Ay vean Acá venía otra Pero no es igual Es otro color A lo mejor Si los pinto Podría ser Otras de ballet Estos vienen Muchos de ballet En este En este se me salieron Muchísimos de ballet A ver Este y este Son Versus de ampers Sí Aquí Qué padre Otro para Kelly Miren estos No Tampoco son igual Son diferentes Este está más oscuro Que este What the heck Yo pensé que eran iguales A ver Acá está uno A ver Podría ser que sea este No Ay dónde vente el otro Acá Ah este sí es con este Ok Ya encontré este Este sí es con este El que no era igual Era este Vean Este sí es importante Estos sí son par Ok Qué bueno Yo dije No puede ser Estos son par Es que ¿Por qué los ponen Así tan idénticos Y luego ni son par A ver Estos dos son par Sí Estos dos sí son par Estos se me parece Se me parece Que le podría quedar A lo mejor a Chelsea Porque se me parece Que para Kelly Son muy chiquitos Y estos También son par Y son diferentes Vean Estos son más claritos Que estos Son casi idénticos No lo ve Sí pensé que eran iguales Pero no Vean Son diferentes Estos son más oscuritos Que estos Ok Estos vienen Estos Y viene otro De ese mismo estilo Estos dos Estos dos Y este Son en rosado Rosita más bajito Ahí están Otros de ballet Blanco Estos Muy bonitos En morado Morado así como Metálico Taconcito Estos están Bonitos también Estos están Bien bonitos Vean Son como Súper delgaditos Así Traen como un moñito Una abertura acá Y luego tienen abierto Acá atrás también Estos están lindos Vean Que bonitos Y estos Ah Una bolsita Como un monedero Vean Miren un montón Que no tienen par Y bueno Ya todos estos No tienen par Que viene siendo Este para Kelly Vean este Que bonito O este azul Está O azul Verde Está precioso Con brillo Pero tampoco viene Este tampoco viene Este clásico Tampoco viene Este En este que padrísimo Estaba Pero tampoco viene Y por último Este Estos no vienen Entonces no vienen Pero les digo Lo voy a guardar Porque encontré Esta bolsita Aunque no creo Que la otra bolsita Que encontré Vengan Porque no eran zapatos Estos se me quedaron Como más Como por decirlo Así nuevos A comparación A los otros Que encontré Los otros Me hace como Que son Como más antiguos Aunque algunos De estos son antiguos Pero no todos Entonces no sé Pero los voy a guardar Y de hecho Tengo zapatos Que me han salido En otras ocasiones Y los guardo Por si luego Me sale algún par Entonces como quiera Tengo la posibilidad De que alguno De esos lo tenga Pero bueno Por lo pronto Me salieron todos estos Que vienen siendo A ver cuántos Son 30 pares Estuvo muy bien De todas maneras 30 pares Aunque les digo Todos esos no son Un montón Pero bueno Alcanzamos a sacar 30 pares Lo cual Me parece Muy bien Para haber sido Este La bolsita Les digo A algunos Pensé que no iban a salir Y resulta que eran Después me salió el otro Entonces pues Estuvo muy bien Creo que fue una bolsita Muy buena Esta bolsita Si no me equivoco Me la dieron En 5 dólares Creo Entonces pues Creo que valió la pena Pero casi Les digo cuál es mi favorito Mi favorito Creo que fueron estos Me encantaron estos Creo que porque Están tan diferentes No sé de qué muñeca En específico sean O sea de qué Porque ya ven que lo voy a Muchos parpes Hay miles de bolsas Pero Si los reconocen Déjenme saber en los comentarios Porque la verdad No sé De quién sean estos Pero se me hacen preciosos Pero sí Definitivamente Estos son mis favoritos Estos también me gustaron mucho Me gustó mucho el color Déjenme saber en los comentarios Cómo se le dice ese color Porque no tengo idea Los quiero Y hasta la próxima Bye Mis hermosos